problema número 2 correspondiente al examen de admisión a la maestría en matemáticas que se aplicó en la universidad veracruzana en el año 2016 considere esta serie es decir la suma desde n igual a 1 hasta infinito de raíz de n más 1 menos raíz de n inciso a calcula el límite cuando n tiende a infinito de raíz de n más 1 menos raíz de n inciso b determina si esta serie converge o diverge entonces para el inciso a observe que raíz de n más 1 menos raíz de n es igual a la raíz de n más 1 menos la raíz de n por la raíz de n más 1 más la raíz de n sobre la raíz de n más la raíz de n y esto es igual a n más 1 menos n sobre la raíz de n más 1 más la raíz de n y esto es igual a 1 sobre la raíz de n más 1 más la raíz de n entonces el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n más la raíz de n es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre la raíz de n más 1 más la raíz de n y observe que esto es igual a 0 por lo tanto el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n más 1 menos la raíz de n es igual a 0 ahora para el inciso b vamos a usar los siguientes dos teoremas teorema 1 supongamos que a n es mayor o igual que 0 y que a n es menor o igual que b n para todo n inciso y si la suma desde n igual a 1 hasta infinito de b n converge entonces la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a n diverge entonces la suma desde n igual a 1 hasta infinito de b n también diverge teorema 2 teorema 2 supongamos que f es positiva y decreciente sobre el intervalo semiabierto por la derecha 1 coma infinito y que f de n es igual a a n para todo n entonces la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a n converge si y solo si este límite existe ya vimos anteriormente que la raíz de n más 1 menos la raíz de n es igual a 1 sobre la raíz de n más 1 más la raíz de n y pues esto es mayor o igual que 1 sobre la raíz de n más 1 más la raíz de n más 1 y esto es igual a 1 sobre 2 por la raíz de n más 1 entonces la raíz de n más 1 menos la raíz de n es mayor o igual que 1 sobre 2 por la raíz de n más 1 y observe que esto es mayor o igual que 0 para todo n ahora sea f de x igual a 1 sobre 2 por la raíz de n más 1 observe que f es positiva y decreciente sobre el intervalo semiabierto por la derecha 1 coma infinito y además la integral de 1 infinito de f de x de x es igual al límite cuando y tiende a infinito de la integral de 1 a y de f de x de x y pues esto es igual al límite cuando y tiende a infinito de la integral de 1 a y de 1 sobre 2 por la raíz de x más 1 de x y esto es igual al límite cuando y tiende a infinito de 1 medio por la integral de 1 a y de 1 sobre la raíz de x más 1 de x y esto es igual al límite cuando y tiende a infinito de 1 a y de 1 medio por x más 1 a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1 evaluado de 1 a y y esto es igual al límite cuando y tiende a infinito de y más 1 a la 1 medio o la 1 medio a la 1 medio menos 1 más 1 a la 1 medio a la 1 medio sobre 1 medio y note que esto es igual a infinito Esto implica que el límite cuando y tiende a infinito de la integral de 1 a y de f de x de x no existe. Luego, por el teorema 2, obtenemos que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de f de n diverge. Bien, pero f de n es igual a 1 sobre 2 por la raíz de n más 1. Bueno, entonces la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 por la raíz de n más 1 diverge. Pero también sabemos que raíz de n más 1 menos la raíz de n es mayor o igual que 1 sobre 2 por la raíz de n más 1 y que esto es mayor o igual que 0 para todo n. Entonces, por el teorema 1 obtenemos que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la raíz de n más 1 menos la raíz de n diverge. Gracias. 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 Gracias.